La espeluznante figura de niña vista en un cementerio aparece en Google Maps. Unas imágenes halladas en Google Maps se han viralizado en las redes sociales y han sido calificadas de aterradores y escalofriantes. El sitio en referencia es el cementerio Martha Chapel ubicado en Huntsville, Texas, Estados Unidos. Las imágenes que se han viralizado en redes han generado discusión entre los usuarios de lo que posiblemente puede ser, hay quienes defienden la veracidad de las fotografías, diciendo que se trata de un tema misterioso relacionado con la actividad paranormal. Al buscar este sitio en Google Maps, se puede apreciar la aparición de lo que parece ser una niña fantasma. La menor se encuentra escondida detrás de un gigantesco árbol, cerca de unas lápidas que están en el lugar. Sin embargo, otros consideran que simplemente se trata de de un montaje con el que logran asustar por su baja resolución que se presta para falsas hipótesis, explican que se podría tratar de una niña viva jugando en el jardín del cementerio, o que se escondía de sus familiares, y que en ese preciso momento logró ser captada por el lente del Street View. En las fotografías, la silueta de la niña escondida en este camposanto, parece mirar fijamente el dispositivo que estaba captando las imágenes. Con la función de Street View, se logra ver la cara de la pequeña con un gesto de picardía tratando de esconderse para que nadie la logre ver. Con la luz del sol que entra a través de los árboles se ilumina un puñado de lápidas. Pero tras un examen más detenido, aparecen dos figuras inesperadas. Lo que parece ser una niña pequeña se puede ver asomando la cabeza por detrás de un árbol. Si eso no fuera suficiente para asustarte, sobre su hombro, en la distancia más allá de la cerca, hay una figura alta y negra que lleva lo que parece ser una capa larga. En el cementerio de Martha Chapel Cemetery, Huntsville sucedió este hecho, las personas se preguntan si este cementerio puede estar embrujado. Al buscar en Google Maps, la imagen es clara, podemos visualizar perfectamente una imagen de la cara de una niña sacando la cabeza desde detrás del árbol, una criatura similar a un fantasma también se puede observar hacia la izquierda, al otro lado de la cerca. Martha Chapel Cemetery se construyó en la década de 1830 junto con una iglesia y es uno de los cementerios más antiguos del condado de Walker, en el este de Texas. La gente se pregunta si el cementerio está realmente embrujado o no, después de que la imagen se volviera viral. Lo que sí es cierto es que este no es el primer fenómeno paranormal que los internautas logran ver gracias a Google Maps, pues han sido varios los que afirman haber visto siluetas extrañas y sombras en diferentes lugares del mundo. Si deseas comentar este caso, o si tienes información relacionada con gusto lo puedes hacer en los comentarios. Estas son las cosas extrañas captadas por Google Mapsers. Gracias por su visita y su tiempo. No olvides seguirnos en The Todito News.